¡YES! Sí, yo quisiera hacerle una pregunta. No, todas las que quieran. O sea que tan contento me puede contestar. Sí. ¿Usted sabe por qué se mueven los barcos veleros, aunque no tienen motor? ¿Pero quién no sabe por qué se mueven los veleros? Los veleros se mueven porque son gente muy inquieta. Gente, los veleros, eso es un disparate. ¿Porque tienen piojos? ¡No! ¿Quién sopla las velas para que se muevan los barquitos? ¿Quién? 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 El viento, seguro. ¿El viento? Sí. ¿Las velas? Sí. Los barquitos. Eso me hace acordar una canción que yo compuse hace cerca de 67 años. Era esta. Yo tengo un barco con cinco velas. Yo tengo un barco con cinco velas. Yo tengo un barco con cinco velas. A la mar, a la mar, a la marejada. La una está rota, la dos estropeada. La tres ya no sirve, la cuatro arrugada. La cinco me lleva bien desplegada. Yo tengo un barco con cinco velas. A la mar, a la mar, a la marejada. Yo tengo un barco con cinco velas. Cinco velas. Cinco velas. Cinco velas. ¿Cuántas velas? No oigo nada, ¿eh? Ah, cuatro velas. Cinco, ¿qué? Cantando, a ver. Cinco velas. Cinco velas. Y a ver cómo se amacan los barquitos con las olas. Se amacan mucho. ¿Con cuántas velas? Pero hay que soplar a las velas para poder llegar hasta el final de la canción. La una está rota, la dos estropeada, la tres ya no sirve, la cuatro arrugada. La cinco me lleva bien desplegada. Yo tengo un barco con cinco velas. Yo tengo un barco con cinco velas. A la mar, a la mar, a la marejada. Yo tengo un barco con cinco velas. A la mar, a la mar. Verde y salada.